Esta parte en que estamos llegando ahí, es parte del proyecto que el servidor tiene. Toluca no ha sido planeado. Toluca desde los años 70 cuando fue creado en Paseo Toyoka, cuando pasó la clasifica, las entradas y salidas a nuestra ciudad y la última realidad importante que se desarrolló en el aeropuerto en el año 83 con la construcción del aeropuerto y de ahí hasta adelante se dejó de planear la ciudad. Yo creo y estoy seguro que necesitamos planear la ciudad que queremos, resolviendo los problemas actuales, pero también pensando en resolver los problemas que vamos a tener a futuro. Hoy no tenemos, por ejemplo, un plan hídrico en relación a la ciudad que no ha sido mal diseñada en un sitio en sí, de tal manera que los drenajes, por poner un ejemplo, deberían tener un drenaje de aguas pluviales y un drenaje de aguas domésticas, de tal manera que el agua pluvial pudiera ser aprovechada para la recarga de los mantos acuíferos, que hoy tenemos un abastimiento muy importante del tema de los mantos acuíferos. Lo que propongo en sí es la creación de una ciudad inteligente, innovadora, que a través de las nuevas tecnologías lo vamos a transitar de la vieja burocracia que se tiene a un municipio innovador y un municipio totalmente digital. Para ello, como aceptablemente lo mencionaba nuestro presidente Patronato, necesitamos la creación del Instituto de Planeación y Movilidad, de tal manera que este instituto sea un organismo público descentralizado, con una ley orgánica, en el cual esté emitido por las universidades, por un concepto de gobierno integrado, por las universidades, por las cámaras, por el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos y acciones civiles, tal vez en el caso del centro histórico, que de tal manera que desde ese instituto podamos diseñar el municipio que tenemos, pensando resolver, como comentaba, la problemática que hoy tenemos en el caso de la movilidad, de la falta de infraestructura, de desarrollo, y que independientemente de que el partido político que pueda gobernar la ciudad o el presidente municipal, la sociedad en conjunto esté vigilando que el desarrollo en el municipio vaya más allá de la planeación que pueda estar impulsando el presidente municipal. Todos los institutos de planeación han mencionado el caso del de Guanajuato, que es un instituto de planeación y que simplemente el presidente municipal realiza las obras de acuerdo a lo establecido, sin que sean obras de capricho del presidente del club. Necesitamos un reordenamiento territorial, es decir, por ejemplo, en el caso urbano, qué es lo que le conviene si un crecimiento vertical o horizontal, y que se puede diseñar la infraestructura necesaria, pero solamente a través del Instituto de planeación y movilidad se puede diseñar la infraestructura necesaria y también el modelo del ciudad, o en este caso de ciencias históricas, que necesitamos sin tener la intervención de los políticos que centralmente lo decía aquí como presidente del patronato porque muchas veces por compromisos se integra que no va a ser el gobierno técnico de la plena festeja el compadre aunque no tenga la capacidad de los conocimientos técnicos a través de este instituto corregimos esa parte necesitamos hoy generar en el municipio que sea competitivo hoy la inversión está migrando principalmente a otras ciudades, en caso de Querétaro necesitamos hacer un municipio competitivo y atractivo para la inversión y atraer inversión de tal manera que generemos los empleos necesarios para abatir el retago en la pobreza que tenemos de estas 400.000 personas que hoy tienen algún tipo de pobreza en los municipios y necesitamos transitar de un municipio de una burocracia vieja a un municipio innovador de tal manera que utilizando las nuevas tecnologías podamos hacer más ágiles los trámetros dentro del gobierno por ejemplo por ejemplo personas me comentaban que el tema de la licencia de funcionamiento que cada año era llevar un expediente en un lado que las asesorcibían el tema del acta de nacimiento y hoy las propuestas que utilizando las tecnologías en un sitio pueden tener un archivo electrónico de tal manera que ahí está toda la comunicación y simplemente alguien desde su negocio vía internet solicita se le autoriza el pago y en automático también puede imprimir directamente de su oficina la licencia de funcionamiento porque ya existe en el primer momento un archivo en toda la comunicación adecuada el mismo caso que si bien la licencia de funcionamiento y ecología tiene que ver para verificar la normatividad existente pero eso puede ser periódicamente para corregirlo pero no puede ser un impedimento para la licencia de funcionamiento de esto comentaba también con el colegio de arquitectos en el sentido de que hoy para la autorización de una licencia de construcción utilizando las nuevas tecnologías el proyecto lo puede ser vía electrónica y el desarrollo urbano también puede ser electrónica las modificaciones correspondientes y nuevamente ingresas de la licencia hidrógeno